Bueno chavales, aquí estamos con otra partidita de zombies y estamos aquí con TheOcker Otra vez en zombies Y nada, bueno, vamos a jugar otro mapa diferente porque... Ya chaval, al principio de Black Ops 3, tío Bueno, este mapa no lo jugué casi nunca, lo jugué tres veces solo ¿Ves como no tengo ojos? Mira, no tengo ojos Sí que tienes, tío, tú sí que tienes Pues yo te los veo negros, tío Bueno, vamos allá, vamos allá Vamos a jugar a pasar rondas porque los easter eggs no los sabemos Y cuando sepamos los easter eggs hay que buscar forma de hacer un directito Ya miraremos para hacer un directito La cuchilla por ahí y a ver cuántas rondas aguantamos Vamos, que se me laguea el ordenador A ver, la caja, ¿dónde está la caja? Acá, allá Objetivo, objetivo, 10 rondas, venga Objetivo, ronda 10 Pero bien, ¿eh? Ronda 10, bien Claro No, no ronda 10, rastrera, así en plan que muertes con empezar, no Estamos en la ronda 11, ¿eh? Lo pone ahí abajo Sí, en realidad, sí Vale, pues abrimos esto, si quieres ¿La caja dónde está? Oh, tío, está lejos, ¿eh? Allá Bueno, podría ser peor, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Vale, 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 vale Bueno, pues este mapa aún no lo traje al canal Traje dos, solo De los mods todos, de los custom maps Bueno, custom maps, sí De los mods todos Solo traje dos Y este es el mejor de todos, tío Es el más grande A ver, los hay en plan custom Desde que dices Es un custom No de mapa mapa, ¿sabes? Es un custom así rare Bueno, también está el de una puerta, tío Pero ese... No mueren, ¿eh? Están súper duros No mueren, sí, está como durísimo Y te sigue aún Es que le metí dos cargadores de MR5 Vale Abro esto, ¿eh? Voy a abrir por aquí, ¿vale? Ah, bueno Y aquí... La corriente Hostia, siempre igual, tío Vale, pues déjame pillarme... Ah, no Ah, claro, mierda Algo, tío Pues que mate Bueno, de todas maneras Eso lo íbamos a abrir Ya, hay que aguantar otra rata, tío Como sea A ver que salga el tío Voy a hacer una pelota, ¿eh? Haz la pelota Que yo los mato desde fuera Es la pelota Con la ayuda del tiro de los narices Vale Están matando Acá algunas partes se notan Como un poco bugueadas Sí, porque bueno También ponía meta uno Es decir, no... Eso todo lo irá mejorando, por poco Por ejemplo Los easter eggs no se pueden pasar Porque aún no está todo completo, tío En este mapa En algún sitio Vale, pues Abro por aquí ¿Qué pasa? Abre la corriente Abre para ir a activar la corriente Tío, es la clave Aquí no nos queda otra Vamos Vamos, vamos, vamos Y esto 1500 Eh, yo tengo 1100 y pico, tío Hay que matar Hay que matar No vamos a hacer puntos A mí, tío Que si no estoy seco Yo te cubro por detrás Todo Queda uno, tío Para pasar de ronda, tío Ah, no Es que da gases Es que da gases Vale Espera ¿Y el otro? No tengo ni idea ¿Esta? Lo escucho, tío ¿Otro? Ah, está aquí Mátalo, mátalo Vale Eh... Cierra alguna puerta No sé Haz ahí algo de pasta Cierra alguna puerta ¿Cómo se cierra un puerto? Bueno, a ver Activa las barreras Oigo, yo qué sé Ya, ya Para hacer pasta Y ya Oh, me viene Vale, vamos, vamos, vamos Voy, voy, voy La corriente hay que activar Haz puntos, haz puntos Haz puntos Ya, por aquí abajo Ya, vamos, vamos, vamos Pua, vienen por ahí también En serio Ojo Ojo Tiene que ser la clave eso No tengo balas, tío Me matan, me matan Estoy matando, estoy matando Cuidado que hay muchos, tío Hay muchos Yo estoy matando, pero Me empezaron a pillar Me quedé sin balas Del RK No tengo más balas, tío Estoy cogiendo la LK Había ahí un catapum Pero bueno Dale, dale caña Dale caña Amunición máxima Amunición máxima sí, pero Vente, 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 cabrón No, 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 espera Que quedan aquí este solo, eh Queda ese solo Mátalo Quedan dos, creo Madre mía Superhéroes me llamaban Vale, carpintero Carpintero Tuve que coger la escopeta Que me empezaron a acorralar ahí Y ahora tengo que pillarme esto, tío Es que no me queda otra, tío No voy a jugar todo el tiempo Es que no, no No tenía balas En nada O pillaba la escopeta o me mataban Y me mataron Esto, 1705 Perros, perros, perros Mi madre, yo me meto en la skin, eh Yo también, yo también No Que ya me mataron una vez los perros En una partida Y quedé como What the fuck Vale, viene por ahí Vente Vale, buena, 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 buena Ojo, hay otro ahí Bueno, bueno Vale, ahí está Vale Eh, ¿qué? Esto se puede abrir 1700 Mi mapa Activar la corriente, tío ¿Cuánto tienes? 1300 Vale, eh, a ver Por no sé, tío Es que empezamos a abrir muy rápido Quizás sí Pero bueno No, no pasa nada, eh Tampoco No, es decir Ya Bueno, esto La corriente Allá No, no la activamos aún Necesitamos dinero Vamos, para abajo Necesitamos 1700, tío Tenemos Yo 1100 y pico Y tú 1300 1750 1750 Necesitamos Así que Bueno, chavales Si me veis la voz un poco rara Es que estoy acatarrado Y acatarrado Y yo voy a hablar, tío Vale, a ver Eh Es que no me mola nada Estar mucho Aquí, eh Es que ¿Dónde está el zombie? A la mínima Activa la corriente, tío Yo mato por aquí Tío, podía estar la caja más cerca, ¿no? Yo a la mínima voy Y abro la puerta Y activo la corriente Pero no Me queda poco, eh Y a ti también No Vale, guay, guay, guay Ya puedes, tío Otro Otro ¿Qué pasó, tío? Es decir No sé, nada, nada Me caí sin más Pero sin más, sí Literalmente, tío De repente Vale, pues Abro, ¿no? Sí Vale Vale, vale, vale Vamos por arriba Vale, guay Eh ¿Dónde está esto? Eh M8 Vale ¿Dónde estás? Ah, detrás tuyo Ah, te veo, te veo Están cargando un poco las texturas Tío, a veces No me queda mal Voy a comprar armas, tío Porque Está aquí No está aquí No está aquí Vamos Vale, hop ¿Dónde está? Está ahí, está ahí Arriba, está arriba En las escaleras Aquí arriba Madre mía Que no la veía Menudo sitio más raro Y malo A la vez Vale, te cubro Malo, malo Yo cubro para abajo Eh La clave es Yo cubro para abajo Y tú las escaleras, tío Vamos, highmaker Mata, mata, mata Vale, entonces Me gusta, eh Tenemos caja Oye No hay máquina de mejorar No, tío Yo necesito una ligera, tío ¿Me tocó una ligera? Sí, la máquina de mejorar No sé dónde está, tío Ni idea Es que creo que no hay Ojo Estos dos Este mapa Uy, este mapa es de Giant No Es que mezcla es de Giant Y más mapas Esa parte de aquí La que estamos es de Giant Vale, que me tocó Oh Ligera La misma que antes, tío La UMR URM Dios, Dios, Dios Y a mí me toca la highmaker Otra vez Eh, máquina de muerte Dale, dale, caña Dale, caña Vamos, vente Abre otra vez caja Voy a abrir otra vez A ver si nos toca la de rayos, eh La Raygon Ya molaba, eh Bueno Prefiero la Manowar Que la M8, tío Sinceramente Me tocó la Manowar Vale Eh Revienta con eso Es que no veo ningún Tom Por la Manowar Que recarga muy lento, tío Vale, a ver, a ver, a ver Matamos a este Matamos a este Matamos a este A ver, la caja está en buen sitio La caja no me gusta nada Que está ahí Van a venir, tío Vale Matamos Bueno, a ver si llegamos a la ronda 10, eh Pero si no el vídeo quedaría un poco Raro Hay que Tomis Haz bola, haz bola Que los mato desde arriba Déjame mirar si vienen más por mí Que en principio no vienen Es que Es complicado Voy a tirar, eh Hay un sitio bueno aquí Tira, 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 tira Te cubro Bueno, ya ha acabado la ronda Vale, ronda 9 Vale Eh Venga, abra ahí Vale, paro Paro, vale, vale, vale Vale, guay, ¿no? Voy a abrir otra vez Yo ahora Ahora nos dedicamos a abrir Porque los sistemas no lo sabemos Hay que aguantar Hay que aguantar rondas ¿Qué prefieres? ¿La Manowar o la UMP? La UMP Que hace más puntos Sí, vale, guay Bueno, ya está Ojo, perros Mátalos Que vienen a por mí también Los cabrones Es que yo ya perdí una partida Una vez Por culpa de los perros Bueno Ojo Vente, 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 vente Vale Y recarga, recarga, eh Vamos a ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Muni, muni, vale Vale, no voy a abrir más De momento Ronda 10 Vale, guay Vamos allá ¿Qué más? Eh, ¿qué hacemos, tío? Es que está aquí la caja, tío ¿Eh? Es que me caí Me empujaste Ah, puede ser Ah, puede ser Pues perdón, tío Fue sin querer Ronda 10 Ya está Se acabó la historia Ahora podemos dedicarnos A pillar bebidas Y todo, eh La BRM Ojo Vale, de momento Voy a pillar esto, eh Tú cubres las escaleras Te matan Te matan, tío Es que tendrías que venirte para arriba Muni Vente para arriba La mínima, vente para arriba, tío Si estás abajo Y tú arriba, tío Sube, sube, sube Te cubre por detrás Te mato los de atrás Estoy fuera, estoy fuera Vale, estás fuera Haz bola, haz bola Que los mato los de arriba Vienen muchos Vienen muchos Son muchos, tío Me caigo, me caigo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vale, 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 vale ¿Qué es eso? No podemos, eh No damos, tío Son muchos, tío Es que es exagerado, tío Oh, cógelo, cógelo, cógelo ¿Qué, qué? Ahí está Vale, vale Vamos arriba A ver, bebidas Necesito Vamos a pillar bebidas, tío ¿Qué era la Cod? No, vuelvo No me acuerdo, tío Molaba la de la otra, tío La que te tira y no te mueres, tío Ah, es para hacer más daño por bala Vale, mejor Vale, no vamos a aguantar más, tío Vienen muchos Ya menos mal, ¿oíste? Molaría cuando... Ya la liamos bastante A la mínima que sepamos los interés Directito Recarga, recarga, recarga Son muchos, tío Son muchísimos, tío LOL Vale, me he caído Paso terráneo La he liado Joder No puede ser No puede ser No, tío Mata Intenta matar Intenta escapar Y a la mínima vuelves, tío Pero vete Vete por ahí Mata, mata, mata Mimo, 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 mimo Oh, pit Madfuck Uy, no había ningún zombie De repente Veo la puerta Y salen bien Dios, chaval Bueno, al menos aguantamos Otras rondas Así que nada, chaval Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscríbete Compartidlo Y a la próxima Hay que superar las 11 rondas, ¿eh? Y toca easter egg Easter egg, claro A ver si somos capaz de hacer un directo Así que nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo